Hola a todos y bienvenidos aquí a YouTalk TV Hoy tenemos algo diferente Y hoy aprendemos inglés con la serie Friends Vamos a ver este súper diálogo I'll see you now So welcome on here to YouTalk TV And as always, como siempre Our Instagram, arroba YouTalk TV Seguiéndose ahí on Instagram Y también os podéis seguir a ambos A Fran, mi hermano, arroba Fran Monag Y a mí, arroba Carlos Monag Ahí nos tenéis on Instagram Y ahora sí, vamos con lo que decía Hoy tenemos algo un poquito diferente Porque he decidido hacer un vídeo sobre esta serie Friends Que me encanta, vemos ahora muchas veces de cómo aprender Pues inglés con series, con los diálogos, etc Y hoy he dicho, vamos a hacer un vídeo sobre esta serie Sobre una escena, pues bastante divertida Que he encontrado por allí Y nada, es simplemente minuto y medio Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, veréis La voy a poner primero Sin subtítulos Para ver si entendéis algo Todo o nada No pasa nada si no entendéis nada Porque luego lo vamos a desgajar todo Poco a poco, palabra o palabra, ¿vale? Pero la pongo primero para que la escuchéis Y luego ya vemos lo que dice Trocito por trocito, ¿vale? Primero eso lo que digo Sin subtítulos Y a ver si somos capaces de entenderlo Os la pongo a ver qué os parece ¿Qué es esto? Water balloon ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ha ha, all you got was Monica's stinky Brussels sprouts Stinky Please let me stay on this side of the door Oh, I know I still have my old key We can just unlock the door Well, I don't know if that's such a good idea They clearly don't want to be with us You know what? I don't want to be with them either But it's Thanksgiving And we should not want to be together together Just get in there And make a face-to-face apology, you know Look them in the eye I know I could get them to forgive us I don't know I'm telling you I can do it Bueno, aquí tenéis la escena Poniéndoos un poco en contexto Simplemente es que, bueno Mitad del grupo está enfadado Con la otra mitad Es Thanksgiving Acción de gracias Ya sabéis que allí es súper, súper importante Esa fecha Diación de gracias Todo el mundo pues cena en familia O con los amigos No exactamente Pero bueno, aquí tendrían cena juntos Pero están enfadados Porque, bueno, unos iban en el partido Tenían tickets para pocos Al final dijeron que no iban a ir Luego sí que fueron a escondidas de los otros Y entonces Uno están fuera queriendo entrar Y otros dos Que son Chetler y Mónica Están enfadados ahí dentro Y no los dejan entrar Es un diálogo muy gracioso Lo podéis ver si queréis echar para atrás en el vídeo Para lo atravesar en contexto Y ahora, pero, lo que voy a hacer es Desgajarlo Pues trocito por trocito ¿Vale? Lo que voy a hacer es Voy a poner la primera parte En los primeros 10-15 segundos Y vemos lo que dicen Si no habéis entendido nada antes Pues no os preocupéis Porque es muy normal Es difícil entender algo Sin ningún tipo de ayuda ¿Vale? Poco a poco Mucha paciencia Pero vamos a ver que ahora Os digo lo que dice Lo explico un poquillo Y veréis que si luego Lo ponéis entero otra vez La escena Entenderéis ya Muchas, muchas más cosas Porque lo habéis analizado antes ¿Vale? Así que os lo pongo esta parte Primero Este pequeño ferramiento Y lo analizamos Vamos a ver Bueno, vemos estos 10 primeros segundos ¿Qué dice Ross? Dice Come on you guys Vamos chicos Come on you Vamos vosotros Y para diferenciar lo que decimos El you guys Para diferenciar que se refiere a un plural ¿No? Come on you guys We're sorry Fijaos como dice Come on you guys ¿No? Dice guys Come on you guys We're sorry We're sorry ¿No? Dice we're sorry Las R's bien marcadas We're sorry Y luego dice Our subway broke down Come on you guys We're sorry Vamos chicos Lo sentimos Y luego dice Our subway broke down Nuestro subway El metro Our subway broke down Se averió el metro Por eso llegamos tarde Our subway broke down To break down Es desglosar algo Y también tener una avería Averiarse algo To break down To break down So our subway Nuestro metro Broke down Y dice con entonación Come on you guys We're sorry Our subway broke down Dice Y entonces cuando Chetler Que se está mirando por la Por la mirilla Por la mirilla de la puerta Dice That's a lie That's a lie You went to the game You went to the game Fuisteis al partido I can't see Joey's hand Porque Joey está ahí Ya veis con una mano De estas gigantes De los partidos típicos americanos Y dice That's a lie Eso es una mentira That's a lie You went to the game Fuisteis al partido That's a lie You went to the game I can't see Joey's hand Puedo ver la mano de Joey Está Joey con la mano gigante Ese momento es muy gracioso So that's a lie You went to the game You went to the game En este caso marca la T Pero yo podría decir You went to the game I can't see Joey's hand Y luego entonces Ross le echa bronca Dice Yo oigo Ross Se dice Ross Entonces Ross le echa bronca For the love of God Take it off For the love of God Por el amor de Dios Take it off To take something off Quitarse algo Take it off Pero fijaos que no dice Take it off Dice take it off Ahí viene una de las magias Del listening Que si aprendemos a decir Take it off Luego cuando escuchemos Alguien decir Take it off Pues no nos va a sentar raro Que si hubiéramos aprendido Take it off Take it off Dice For the love of God Take it off Quítatelo Take it off Este trozo es bueno Vamos a ver como continúa Que ahora viene Rachel Y dice una frase bastante larga Que vamos a escucharla entera A ver si la entendéis Porque es bastante complicada Os lo digo ¿Vale? Pero luego Luego os lo explico Lo que dice Fijaos lo que dice esta frase Es bastante larga Posiblemente os ha costado entenderla Pero os digo lo que dice Vamos chicos de nuevo It doesn't matter why we're late It doesn't matter why we're late No importa It doesn't matter why we're late Why we're late Porque llegamos tarde Why we're late We're all here now We're all here now Estamos aquí todos We're all here now Please let us in Let us in So we can have some of your delicious turkey Eso es lo que dice Fijaos La primera parte es más sencilla You guys come on It doesn't matter why we're late You guys come on It doesn't matter why we're late Vamos chicos No importa porque llegamos tarde Y ahora viene la parte difícil Bueno esta parte sencilla We're all here now We're all here now We're all here now We are all here now Estamos todos aquí We're all here now Y entonces dice Please let us in Please let us in So we can have some of your delicious turkey Let us in Dejanos entrar So we can have Así podemos tomar Some of your delicious turkey Por favor Dejanos entrar Así podemos tomar Algo de vuestro delicioso pavo Es típico el turkey pavo En la idea de hacer de gracias Es lo típico Lo que vemos siempre en las películas No Let us in So we can have Some of your delicious turkey Esta palabra Delicious 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 turkey Delicious turkey 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 So Esta es la frase que dice Rachel Es un poco complicada Pero lo que dice Vamos chicos Dejanos entrar Que estamos todos aquí Que es lo importante Dejanos entrar Y así podemos probar Podemos tomar Vuestro delicioso pavo ¿No? Podemos comer el pavo Que habéis preparado ¿No? Eso es lo que dice Escuchadlo si queréis Volver atrás Y veis lo que dice Pero bueno Al final Pido que le pondré Toda la escena Al final entera Y podréis escucharla ¿Vale? Vamos a continuar A ver como sigue La escena Importante Aquí Declarar Que justo Pasa el pavo Abajo a la puerta Y entonces ya Es lo que comentan Es esto Fijaos Esta parte Cuando pasan El pavo Pasan un trozo De pavo Así De una loncha Para abajo a la puerta Y dice Joey Dice I had a dream I had a dream Once about I had a dream Dice I had Fijaos como Mite la H I had a dream Once about A fax machine That did that Tuve un sueño Sobre una máquina De fax que hacía eso I had a dream Dice I had a dream I had a dream Fijaos como Mite la H Como salta la H Nuestra letra Nuestra letra Cuando decimos Saltar la H Skip the H I had a dream Once about A fax machine That did that That did that A fax machine Una máquina de fax Dice I had a dream Lo más importante Es como dice eso Wow I had a dream Once about A fax machine That did that That did that Que hacía eso That did that That did that Él ahí como es That did that ¿Vale? I had a dream I had a dream Dice I had a dream I had a dream Once about A fax machine That did that Lo dice así Entonces dice Mónica That's all the turkey You're gonna get You're gonna get No get it That's all the turkey You're gonna get Eso es lo que dice That's all the turkey You're gonna get That's all the turkey Eso es todo el pavo Fijaos como Pavo lo hace como incontable Como que lo haríamos That's all the turkey You're gonna get Que vais a conseguir You're going to get That's all the turkey You're gonna get You're going to get Fijaos que a mí me lo ponemos Lo ponemos como Gana Gana Contraído Gana get That's all the turkey You're gonna get Entonces dice Ross Dice How are we gonna decide Who gets this Cómo vamos a decidir Quien se lo queda How are we gonna decide Fijaos como el gana Es súper típico Going to Como que me viene a decir How are we going to decide How are we gonna decide How are we gonna decide Who gets this Quien se lo queda Who gets this How are we gonna decide Who gets this Cómo vamos a decir Quien se queda esto Le dan Simplemente una lonchilla De pavo Who gets this This No, they This This Y entonces dice Joel Y dice Water balloon Water balloon Que esta expresión Sinceramente no la entiendo La he buscado un poquillo Pero no la entiendo Es como me imagino Entiendo que sea Típica americana Para decir Todo mío Sea una expresión O me lo pido Algo así Pero no la entiendo Si lo sabéis Dejadme aquí un comentario Por favor Y así me lo explicáis Porque yo no sé Quien se significa Se entiende el contexto Que es como decir Yo me lo pido Pero después se está diciendo Water balloon Como globo de agua I don't know No sé quien se significa Water balloon Water balloon Globo de agua ¿Vale? Hasta allí Está claro ¿Verdad? Vamos a continuar con la escena Y seguimos Con este tercer bloque Buena parte Vais a ver aquí Una vez más Que aparece la frase De Rachel Que realmente Es la más Casi la más complicada De entender Al menos aquí Es la que más rápido habla ¿Vale? Entonces dice Phoebe Dice What are we gonna do? Otra vez el gonna What are we gonna do? I'm starving I'm starving To be starving Es Tener hambre Estar hambriento Estoy hambriento Estoy que me muero de hambre What are we gonna do? What are we going to do? What are we gonna do? What are we gonna do? Hey What are we gonna do? I'm starving What are we gonna do? ¿Cómo cambia decir What are we going to do? Que nos han enseñado siempre A What are we gonna do? Come on What are we gonna do? I'm starving Y muy importante la entonación, porque si estos chicos hablaran, what are we gonna do, I'm starving, no tendría sentido. Pero es lo que dice Phoebe, what are we gonna do, I'm starving. Y ahora vamos con la frase de Rachel, que también, de nuevo, es complicada de entender. La primera parte es sencilla, que dice, oh, I just remembered, I just remembered, acabo de recordar, I just remembered. Y dice, we do have something to eat, we do have something to eat, we do have something to eat. Tenemos algo para comer, pone el do, el auxiliar delante, en una frase afirmativa para enfatizar, we do have something to eat. Dice, we do have something to eat. Entonces luego dice, Monica put something in our oven this morning. Monica put something in our oven this morning. Es lo que dice, Monica put something in our oven this morning. Monica puso algo en el horno del otro piso esta mañana. Y dice Phoebe, oh yeah, oh yeah. Pero esta frase entera de Rachel la voy a repetir porque es curiosa. Oh, I just remembered, we do have something to eat. Monica put something in our oven this morning. Oh yeah. Entonces dice Monica, hey, you touch that and you will be sorry. Hey, you touch that. Vosotros tocáis esa comida. You touch that and you will be sorry. Y lo lamentaréis, os arrepentiréis. You touch that es una amenaza. Hey, you touch that and you will be sorry. You touch that. Hey, you touch that. Pone yo antes para enfatizar también. Hey, you touch that and you will be very sorry. Oh, you will be sorry. Es el very muy lamentado, ¿vale? Entonces dice Chandler, que está en la habitación con Mónica. Dice, guys, no dice, guys, guys, I listen to her. I listen to her. I listen to her. I listen to her. Dice, I listen to her. Eso es lo que dice, salta la hacha. I listen to her. I listen. I would, lo contrae. I listen to her. The vein is bigger than I've ever seen it. Dice, the vein is bigger. La vena es grande, suponiendo que Mónica se está hinchando la vena, ¿no? The vein is bigger than I've ever seen it. The vein is bigger than I've ever seen it. La vena es más grande que nunca. La vena es más grande que como nunca, está tan grande como nunca la había visto, ¿no? La vena es que se está hinchando porque está enfadada. Dice, guys, I listen to her. The vein is bigger than I've ever seen it. Dice eso, ¿vale? Entonces, podéis volver a escuchar si queréis toda la escena, que estará un poquito larga. Pero ahora vamos con el siguiente trozo. Esta parte es muy buena. Llega Rachel del otro piso con la olla. Y la abre y dice, oh my God, it's Brussels sprouts. It's Brussels sprouts. Oh my God, it's Brussels sprouts. Oh, Dios mío, son coles de Bruselas que se llama aquí. No sé cómo lo llamaréis en Latinoamérica. Aquí se dice, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Pues aquí se dice, coles de Bruselas. De hecho, no sé ni cómo son. Yo no he comido nunca, pero es típico que sale en las películas. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Oh my God. Dicen, oh Dios mío. It's Brussels sprouts. Entonces dice Ross, that's worse than no food. That's worse than no food. Lo dice así, en su tono melancólico y siempre así pesimista. That's worse than no food. That's worse, eso es peor que no comida. That's worse than no food. That's worse than no food. Entonces dice Chandler desde dentro. Ha ha, all you got was Monica's stinky Brussels sprouts. Ha ha, se reen ja ha. En inglés no se reen ja ha, se dicen ja ha. All you got was Monica's stinky Brussels sprouts. All you got was Monica's stinky Brussels sprouts. Eso es lo que dice. Entonces dice Monica, stinky, apestosas. ¿Qué me estás contando? Ellos son pareja. Y Stinky, no, Chandler y Monica son pareja. Dice Monica, stinky. Entonces Chandler se queda con su cara. Fijaos que no dice, stinky, stinky, stinky. Please, dice, please let me stay on this side of the door. Please let me stay on this side of the door. Dice, please, por favor, let me stay on this side of the door. Por favor, déjame quedarme en este lado de la habitación. En este lado de la puerta, dentro contigo, ¿no? Please let me stay on this side of the door. Sí, es humor peculiar, ¿no? Entonces continúa, continúa dando Rachel. Vamos a ver que yo creo que hay que hablar más despacio, sí. Aquí vamos a ver ahora. Vale, aquí la primera parte que habrá Rachel es muy sencilla porque habla despacio. Habla despacio y dice, oh, I know, I still have my old key. I still have my old key. Oh, I know, oh, ya sé. I still have, todavía tengo, still have my old key porque ya vivía antes en ese apartamento. I still have my old key. We can just unlock the door. We can just unlock the door. Dice, we can just unlock the door. Lo dice así. We can just unlock the door. We can just. Podemos simplemente, unlock es abrir una cerradura. Unlock the door. We can just unlock the door. Or, Phoebe dice, well, I don't know if that's such a good idea. Well, I don't know if that's such a good idea. I don't know, no sé, if that's such a good idea. No sé si es semejante buena idea. I don't know if that's such a good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Well, I don't know if that's such a good idea. They clearly don't want to be with us. They clearly don't want to be with us. They clearly, ellos claramente no quieren estar con nosotros. They clearly don't want to be with us. ¿Vale? Well, I don't know if that's such a good idea. No sé si es tan buena idea, Rachel. They clearly don't want to be with us. Ellos realmente no quieren estar con nosotros. Y aquí hay una frase que sí que luego le podéis volver para atrás y escucharla, que es un poquillo, de hecho, gramáticamente es un poco liosa, ¿no? La primera parte, no la primera parte sencilla, dice, You know what? ¿Sabes qué? I don't want to be with them either. No quiero estar con ellos tampoco. I don't want to be with them either. I don't want to be with them either. No quiero estar con ellos tampoco. But it's Thanksgiving. Pero es el día de donde hay gracias. Thanksgiving. And we should not want to be together, together. Esto cuesta. And we should not want to be together, together. ¿Qué quiere decir eso? And we should not want to be together, together. Y deberíamos, dice, y deberíamos no querer estar juntos, juntos. Porque realmente no quieren estar juntos, pero realmente sí que quieren, ¿no? Dicen, it's Thanksgiving and we should not want to be together, together. Eso es lo que dice. Entonces va a abrir la puerta. Eso es lo que dice. Esta frase es liosa, ¿vale? Escucharla. Que dice eso. You know what? I don't want to be with them either. But it's Thanksgiving and we should not want to be together, together. Entonces va abriendo la puerta. Es un juego de palabras ahí, ¿vale? Entonces, mientras está abriendo ya, Joey dice esto, lo siguiente. A ver. Get in there and make a face-to-face apology, you know. Look them in the eye. I know I could get them to forgive us. I don't know. I'm telling you. I can do it. Esta parte muy buena. Este tipo es muy gracioso. Y dice, just get in there and make a face-to-face apology, you know. Pues, just get in there, simplemente entrar allí and make a face-to-face apology, you know. Y haz una, una, hay que hacer una, una disculpa. Hay que pedir una disculpa, no me salía. Hay que pedir una disculpa cara a cara. Just make in there and make a face-to-face apology, you know. ¿Sabes? You know, la típica goletilla, you know, que se dice siempre. Look them in the eye. Mirarlos a los ojos. Y pone así, look them in the eye. Es curioso que no dice look at them. Aquí se come el at. Es curioso. Look at them in the eye. I know I can get them to forgive us. Sé que puedo hacer que nos perdonen. I know I can get them to forgive us. I know I can get them to forgive us. Entonces dice Ross, siempre el pesimista. I don't know. I don't know. Y entonces dice Joey, I'm telling you, I'm telling you, I can't do it. I'm telling you. Te estoy diciendo, I'm telling you. Se le mira así. I can't do it. Fijaos que cuando dice I'm telling you, al final esa palabra dice, I'm telling you, I'm telling you, I can't do it. I'm telling you, I can't do it. Repito esto último, todo este diálogo que dice, just get in there and make a face-to-face apology. You know, simplemente entra allí y cara a cara nos disculpamos. ¿Sabes? Look at them in the eye. Los miramos a los ojos. I know I can get them to forgive us. Sé que puedo hacer que nos perdonen. I don't know, dice Rose. I'm telling you, I can't do it. ¿Vale? Fijaos en esta escena de minuto y medio, todo lo que sale aquí para practicar oído, para ver expresiones, para ver gramática, para ver linking, para ver pronunciación, entonación muy importante. ¿Qué podéis hacer? Coger las frases poco a poco, una por una, y las vais repitiendo poco a poco. Repitiendo poco a poco, así. Y así la vais memorizando. Y luego podéis escuchar la escena, que lo entenderéis a la perfección una vez que lo hayáis trabajado. Y luego ya podéis pararlo en la escena y ver repitiendo. Pararlo y repitiendo. Y así, de esa forma, se consigue muy, muy buena, pues, fluidez, pronunciación, entonación, todo, todo, todo. Al final, pues, imitando. Fake it. Chin, you'll make it. Imitarlo, fuérzalo, hasta que te salga, ¿no? Así que, bueno, por cierto, que si os gusta cómo trabajamos aquí, bueno, sí, ahora os voy a dejar con la escena completa del todo, ¿vale? Para que la veáis. Pero antes, que sepáis que tenéis una clase gratuita, un webinar gratuito con Fran y conmigo, sobre las tres claves para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses. Un webinar totalmente gratuito que podéis registraros aquí abajo en la descripción del vídeo gratis. Simplemente gratis para vosotros con Fran y conmigo. Hoy estamos esperándoos en esa clase. Y ahora sí, lo prometido es deuda, lo que os decía. Volvemos a poner la escena entera para que veáis qué os parece. Y así yo ya aquí ya me despido. Pero os dejo aquí con la escena completa. No, 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 no. ¿Cómo vamos a decidir quién es esto? ¿Qué es el balón? ¿Qué vamos a hacer? ¡I'm starving! ¡Oh, I just remembered! ¡We do have something to eat! ¡Monica put something in our oven this morning! ¡Oh, yeah! ¡Hey, you touch that and you will be sorry! ¡Guys, I listened to her! ¡The vein is bigger than I've ever seen it! ¡Oh, my God, it's Brussels sprouts! ¡Oh, that's worse than no food! Ha, ha, all you got was Monica's stinky Brussels sprouts. ¡Stinky! ¡Please let me stay on this side of the door! ¡Oh, I know! ¡I still have my old key! ¡We can just unlock the door! ¡Well, I don't know if that's such a good idea! ¡They clearly don't want to be with us! ¡You know what? ¡I don't want to be with them either! ¡But it's Thanksgiving and we should not want to be together together! I could just get in there and make a face-to-face apology, you know, look them in the eye. I know I could get them to forgive us. ¡I don't know! I'm telling you. I can do it.